Amigos de las redes sociales de La Voz de Michoacán, bienvenidos a una edición más de Zona Motor. En esta ocasión nos encontramos en Autobahn Morelia, ubicada en la avenida Camelinas, número 2564, en la colonia Prados del Campestre. Nuestro primer vehículo es una Mercedes-Benz ML350 de modelo 2012, con 82.700 kilómetros, cuenta con una transmisión automática, puede ser tuya, con un precio de 435.000 pesos. Nuestro segundo vehículo es un Chevrolet Spark 2017 LT, con 37.900 kilómetros, cuenta con una dirección hidráulica, es de transmisión manual y tiene vidrios eléctricos, puede ser tuyo, por un precio de 145.000 pesos. Nuestro tercer vehículo es un Renault Stepway Expression 2017, cuenta con 57.100 kilómetros recorridos, es de transmisión manual y puede ser tuyo, por un precio de 170.000 pesos. Nuestro cuarto vehículo es un Ford Mustang GT 2013, cuenta con 75.600 kilómetros, es automático, cuenta con un motor de 5.0 litros, 8 cilindros turbo y 2 puertas, puede ser tuyo, por un precio de 330.000 pesos. Finalmente, Autobahn nos presenta, una Dodge Ram 700, con cabina sencilla 2015, esta camioneta, cuenta con 81.200 kilómetros, y es de transmisión manual, puede ser tuya, por un precio de 160.000 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!